Debemos respetar al Bayern absolutamente, ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta. Gracias.